La jornada de hoy, jueves, es muy especial para la Dirección Nacional de Bomberos, pero también para la familia de bomberos tranqueras. Los Soldados del Fuego están celebrando varias cosas al mismo tiempo. Por este motivo estamos junto al Sargento Primero Aparicio Vian, al encargado del destacamento local de bomberos, a quien los saludamos y le agradecemos esta nota en primer lugar. Buenos días, Almada. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, hoy estamos festejando el 108 aniversario de la creación de los servicios de bomberos en Uruguay. Por ese motivo estamos celebrando hoy. También convergen cuatro años de este servicio de bomberos extranjeras y un año, y yo también acá. Así que estamos festejando varios aniversarios. Bien, unido a las felicitaciones, le invitamos a que diga a la población a través de nuestra Cámara cómo ha encontrado a la población, al propio destacamento, en este año en que le ha tocado actuar, justamente está cumpliendo un primer aniversario de su actuación aquí. Es cierto. En este año que llevo de trabajo acá, he encontrado mucho apoyo en la población, como no podía ser de otra forma, estoy entre mi gente, entre mis familiares, entre mis amigos donde yo nací. Bueno, hemos tenido trabajo, ustedes saben bien cómo hemos tenido ciclones, por ejemplo, hemos tenido incendios, no muy grandes, pero sí siempre tenemos incendios. Y bueno, vamos llevando un año, una estadística de este año, de unos 30 y algo de incendios, más o menos. Justamente estábamos observando antes de esta nota la estadística que ustedes llevan de las actuaciones. Y es bueno remarcar, para que usted lo reitere, a la población, más o menos el promedio de intervenciones o actuaciones que tienen los bomberos tranquerenses, porque en algún sector de la población, de pronto, se entiende o se cree que los bomberos no actúan o no trabajan, aunque si es así, es para felicidad a la población, ¿verdad? No, este... El servicio de bomberos es un servicio medio sacrificado y a veces criticado, ¿no? Porque al que se le está quemando algo, los minutos son horas. Entonces, siempre dicen que los bomberos llegaron tarde. Pero yo digo que hay que ver que los bomberos van en un vehículo por una calle y esa calle tiene tránsito y hay que vigilar el tránsito y, bueno, hay muchas precauciones a tomar. Y la gente dice, los bomberos llegaron tarde. Pero a veces una persona de campaña va a llamar a bomberos y lleva 20 minutos para comunicarse con nosotros. Entonces, ahí empieza el problema. Cuando nos comunicamos acá, bueno, se sabe del incendio dónde es, es un minuto a salir a la calle. Y, bueno, según la distancia, los caminos como estén, es el momento que vamos a llegar nosotros en minutos o en horas, de repente, ¿no? Pero yo quiero dejar claro a la población que reitero, porque ya dije una vez o varias veces, que Tranquera, por ejemplo, no conocía a bomberos, no sabía lo que era bomberos. Entonces, cuando se inauguró en el año 90 esto, la gente recién empezó a tomar contacto. Y ignora, hasta hoy ignoran muchas cosas. Como, la otra vuelta me pasó un caso, una señora que se le quemó el rancho por allá por campaña y vino a la Junta a pedir una ayuda y le pidieron un justificativo de bomberos. Y la señora vino acá y me dijo que precisaba un justificativo de bomberos para que le ayudaran con unos palos ahí, unas chapas. Y yo le digo, pero señora, yo no fui al incendio. ¿Dónde fue el incendio? Sí, yo no llamé porque no tenía dinero para pagar. Entonces, esas son cosas que no pueden existir en la gente. La gente tiene que saber que es un servicio público gratuito. Que es, bueno, el Estado nos da el vehículo, la gente, el edificio, y el pueblo respalda, el pueblo mantiene esto acá. A veces nos critican porque hacemos una carrera para sacar fondos. Sí, pero el bombero tiene sueldo y como está sacando plata, ¿para qué? Para la mantención del vehículo, del edificio y de todas esas cosas. Ustedes, al principio de este ejercicio, de su mandato acá en el destacamento local, comenzó trabajando con el apoyo de una comisión local, de apoyo justamente integrada en su mayoría por damas de la localidad. Ese trabajo se viene realizando, se mantiene, ha sido importante. Bueno, cuando llegué al destacamento no había comisión, no había fondo, no había nada. La comisión era la que hizo el edificio, era de hombres, varones, y ya se había retirado. Entonces, ahí fue que formé una de damas y es la que está actualmente ahora que va llevando el destacamento haciendo beneficios y sacando fondo para todo. Bien, vamos a reiterar una vez más las felicitaciones por esta jornada tan especial, por tantos motivos juntos, y su invitación a que salude a la población a través de nuestra Cámara, con un saludo más que especial por la fecha y por la tarea que ustedes cumplen, un poco el ponerse a las órdenes de la población o reiterar esa puesta a las órdenes que usted permanentemente hace a través de nuestra Cámara y en forma personal a toda la población. Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones y quiero decir también al pueblo que el destacamento... ¡Gracias! ¡Gracias!